Complicada la circulación se van a encontrar automovilistas que vienen circulando sobre la avenida Arcos en el sentido que va de la avenida Niños Héroes hacia la calle Hércules. Ya que en el cruce de esta calle dos personas que circulaban en una bicicleta fueron arrolladas por una camioneta con placas de circulación del Estado de México. De las lesionadas una queda en estado leve y otra en estado de regular a grave. Esto genera el cierre a la circulación sobre la avenida Arcos lo que ocasiona que los automovilistas tengan que utilizar el carril del sentido contrario para continuar su camino. Por lo que te sugerimos manejar con precaución y de ser necesario utilizar vías alternas en lo que son retiradas estas unidades. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. ¡Suscríbete al canal!